Esta feria será el principal encuentro de comercialización turística nacional y una de las más importantes de la región centroamericana. Fortalecer esas relaciones comerciales también, las existentes y poder hacer nuevas. A lo mejor algunos de los empresarios ya tienen algún contacto con algún mayorista, en otros casos serán nuevas negociaciones y conocer también las diferentes tendencias y exigencias de los mercados. NICATUR contará con la participación de operadores internacionales de Norteamérica, Latinoamérica, el Caribe, Europa y Asia. Llevamos casi 80 expositores ya registrados. Los que participan son tour operadores, hoteles, líneas aéreas, rentacades, actividades de aventura, pesca deportiva, segmentos de convenciones y eventos. También habrán mayoristas internacionales quienes podrán participar en actividades culturales, sociales y post-tours para familiarizarse con la oferta y destinos turísticos de Nicaragua. Uno que es la esencia del norte donde estarán visitando Estelí, Matagalpa y Madrid. El segundo viaje es Aventura y Tradiciones de Occidente donde visitarán los destinos de León y Chinandega. 32 medios darán cobertura al evento que promoverá y posicionará a Nicaragua como un destino turístico internacional. Para Crónica TN8, Elizabeth Mendoza.